Mal año en Albacete para el empleo. 2019 cierra con 502 desempleados más en la provincia. Son 33.973 desempleados. Los sindicatos hablan de ausencia de cambios y de escenarios de desigualdad, temporalidad y precariedad. Si digamos que es necesaria la acción política que revierta estas situaciones de precariedad y de desigualdad, necesitamos un reparto justo de la riqueza que sí que se está generando en Castilla-La Mancha, no somos una región pobre, pero necesitamos que este reparto llegue a las personas. Preocupa y mucho este último mes de diciembre. 135 afiliaciones más a la seguridad social. Es un incremento interanual del 1,71%. Eso sí, el 94% de estos nuevos contratos son de carácter temporal. En la última época encontrar empleados es más difícil y sigue la tendencia. El paro femenino representa el 64% del total, el masculino sube en diciembre respecto al mes anterior, es decir, esta campaña de Navidad se ha contratado a más mujeres, sobre todo en el sector servicios. Comercio y hostelería acumula el mayor descenso, con 425 parados menos. Hoy por hoy los que tienen la sartén del mango para poder crear empleo o destruirlo son las empresas. Sobre todo la economía sumergida, que hay muchísima en toda España, es importantísimo. También baja el paro en la agricultura. En Albacete, 72 menos en diciembre. Suben el resto de sectores. 191 parados más en la industria, 226 más en la construcción. De momento te voy a decir que yo estoy sin nada, vengo de la calle El Carmen para que me ayuden. Y ojo al dato de las prestaciones. Casi la mitad de las personas en paro no cobran ningún tipo de prestación. Aquellas que sí la tienen, el 62%, lo hace bajo una prestación asistencial de 430 euros. Adiós.